Si no se hubiera celebrado el concurso de este año, la edición de este año, pues a lo mejor no se hubiera hallado nada de menos porque a la vista está que no ha habido nada nuevo en el concurso. Si exceptuamos una comparsa veneciana que aún no sabemos por qué va a pasar la historia, si por exceso o por defecto. Por eso yo siempre digo que sería bueno un paro biológico en el concurso, un añito que no hubiera nada, para que nos sirva de reflexión y de saber qué concurso queremos. Y le sirva a los de fuera para que se convenzan de que aquí no sobra nadie, pero que tampoco hace falta que venga nadie si no tiene calidad. Y para los de dentro, para que sepan que una agrupación no se puede hacer solo con ilusión, sino que hay que arrimarle cositas, hay que arrimarle un poquito de creatividad, un poquito de cultura, un poquito de imaginación, también de información. Y que sepan que un repertorio no solo se elabora con lo que ocurre dentro de... Gracias por ver el video.